Todo el tramo de Cancún, Tulum y Tulum-Chetumal es Román Meyer, el responsable. Entonces, con Román lo atendemos. Aprovecho para informarle a todos que ya se resolvió lo de ese tramo. Bueno, desde luego se tuvo que suspender el contrato y estamos llegando a un acuerdo con la empresa que tenía la obra de Tulum a Cancún. Son 120 kilómetros, pero estaba muy cuestionada, era ahí donde teníamos a los pseudoambientalistas. Y no conocían el proyecto o no querían. Es un asunto más que nada de ser razón. No entienden razones, argumentos.